Y los fans de Nmix están deslumbrados por el tatuaje de los teasers. Parece que están buscando un concepto brillante, audaz y colorido para el nuevo álbum, que se adapta increíblemente bien a las bellas jóvenes integrantes de Nmix. En uno de los conjuntos recientes de teasers, cada uno de los miembros está vestido con una variedad de tatuajes temporales de colores brillantes. Y no solo uno o dos, cada uno de ellos luce varias de las bonitas tintas. Algunos son más obvios que otros con iluminación diferente y los atuendos usados en cada uno de los miembros. Pero todo parece tener al menos un par de tatuajes que admiran a los fans. Desde delfines hasta medusas y lo que parece ser diseños más abstractos, la piel impecable de los miembros de Nmix está a la vista mientras muestran las calcomanías. Todos los miembros de Nmix no son solo idols novatos notablemente talentosos, sino también visuales absolutos y estas fotos teasers lo prueban. Parece que los tatuajes podrían haber sido un poco difíciles de quitar para algunos miembros, dado que esta foto tomada de By para una representación de Dice muestra a uno de ellos asomándose. El tema de los tatuajes se ha convertido en un tema que una publicación en un foro en línea donde los internautas coreanos han compartido sus opiniones positivas generales sobre el uso de las calcomanías temporales. Tan bonita. Oh, son bonitos. Loco. Están lindas. Qué grupo. Nmix. Me gustan las fotos conceptuales de JYP en estos días. Para Toys también. Wow, todos son bonitos. Wow, no soy un gran fanático de los tatuajes. Pero no puedo olvidar las fotos de Seul Jun. Los fans internacionales están de acuerdo con los internautas coreanos de que los tatuajes fueron una idea divertida y linda. Pero, ¿tú qué opinas acerca de este concepto? ¿Te gusta o no te llama tanto la atención? Y de último segundo, esto se ha revelado a través de las redes sociales. Parece que Jimin ha revelado un poco de su casa. Jimin compartió un video en Weavers para felicitar a Suga por su cumpleaños. Y dejó de ver un poco de su casa. En el video, los fans descubrieron, en el fondo, que estaba en el mismo lugar que RM. En otro video, confirmando así que los dos son vecinos de la misma unidad de departamentos. Aunque no se sabe con certeza si Jimin estaba en su casa o en la de Nam June, al momento de hacer el video, los fans están emocionados por esta revelación y ansiosos por escuchar la música que Jimin tiene preparada para su debut en solitario. Sin duda, el talentoso cantante sigue cautivando al público con su música y su personalidad encantadora. Esperemos en un futuro nos comparta más acerca del interior de su casa, como su compañero Jungkook. ¡Gracias! 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 déjardí diets el Y el hermano de Jin comparte en redes sociales que va a ser tío por segunda vez. ¿Va a ser tío o Jin? No lo sé, tú dime. Jin recibió una alegre noticia pues el hermano mayor de Jin y su esposa esperan su segundo hijo. Jin actualmente está en el ejército muy ocupado con sus actividades. El anuncio fue hecho por el hermano de Jin en su cuento oficial de Instagram. Donde compartió una imagen del ultrasonido del bebé. El anuncio emocionó a Armi quienes se unieron a la celebración por la llegada del nuevo miembro a la familia. La noticia del segundo embarazo de la cuñada de Jin no incluye la fecha exacta del nacimiento. Ni la duración de la gestación. La familia posiblemente optará por mantener la privacidad del bebé como lo han hecho con el primer sobrino de Jin. Jin ha sido bendecido por la oportunidad de ser tío por segunda vez. Y está emocionado por el nuevo miembro de la familia. A pesar de su ausencia del grupo, su papel como tío seguirá siendo importante para él y sus fans. El sobrino de Jin se llama Kim Soon. Pero es comúnmente conocido por su apodo de Baby Butter. Que fue dado por Jin en honor a la canción de BTS. El sobrino de Jin nació durante la pandemia. Convirtiéndolo en el único miembro de la boy band en ser tío. El bebé se convirtió en el primer sobrino oficial del grupo y de ARMY. Y BTS rompe oficialmente su propio récord mundial Guinness en Spotify. El 10 de marzo, hora local, Guinness World Records anunció que habían actualizado oficialmente dos de los títulos de récords existentes de BTS. Según Guinness World Records, BTS ha acumulado la increíble cantidad de 31,96 mil millones de reproducciones en Spotify al 3 de marzo del 2023. Casi duplicaron su récord anterior en abril del 2021. Cuando superaron oficialmente a Coldplay para convertirse en el grupo con más reproducciones en Spotify. Guinness World Records también actualizó el récord de BTS de la mayor cantidad de premios en Nickelodeon Kids Choice Awards ganado por un grupo musical para reflejar su reciente victoria en la ceremonia del 2023 donde elevaron su número total de Kids Choice Awards a 7. A principios de este año, BTS también extendió su propio Guinness World Records del año pasado para la mayor cantidad de seguidores en Instagram para un grupo musical, la mayor cantidad de seguidores en Twitter para un grupo musical y la mayor cantidad de seguidores en TikTok para un grupo musical. ¡Felicidades a los chicos! Y las ARMY están bastante frustradas por algunos supuestos audios y videos filtrados de Jungkook de BTS. La cuenta que antes había publicado un video de Jungkook en el gimnasio, en este momento ha publicado en su historia de Instagram un supuesto audio en el que supuestamente se escucha un audio no por de Jungkook de BTS. También ella publicó un mensaje en Instagram el cual decía ¿Recuerdan cuando les hablé de un video? También tengo un video de Jungkook jugando con su nepe. Yo solamente publiqué el audio y no publicaré el video completo. También publicó esto. Publicaré el video en mi cuenta privada el día de mañana. Y en redes se empezó a publicar un supuesto video de Jungkook de BTS. Pero según los ARMY el video es falso, ya que ese video había sido compartido antes por un antifan. Y esto está pidiendo a BidHit que haga algo y que manden mensajes para reportarlo. Pues esto afectaría la reputación del idol, aunque no sea cierto de todas formas. ¿Pero tú qué opinas? Y también a través de las redes sociales muchos fans han informado que una cuenta de Antti está hablando de un antifan. Mal de Jungkook. Muchos piden reportarla para que no siga haciendo este tipo de cosas. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal. Haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like. Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!